Muy bien, bueno, ahora voy a hacer un segmento corto, espero, nada más que para complementar el video que hice recién. Esto prácticamente va a ser una descripción hipotética de lo que podría ser una resolución legal, civil, al aborto en un mundo ideado. Digamos que es una imagen de fantasía, la descripción de algo que por ahí nadie se hubiese imaginado o algunos se lo imaginaron, totalmente despegada de la plausibilidad, despegada de lo que han sido las maneras por las cuales las cosas se han conformado legalmente o no conformado legalmente por, digamos, la inercia en que traía el mundo, sino que voy a presentar una solución que podría llegar a parecer demasiado distinta, casi inaplicable, pero lo hago para explicar mejor lo que resultaría, por ejemplo, la lógica, una propuesta o solución conclusiva a lo que estaba hablando antes. Entonces, hagamos de cuenta, hagamos de cuenta, tomamos un ejemplo típico, que una chica en el mundo de hoy, independiente, joven, muy joven, sale, se divierte, encontró a alguien que le gustaba mucho, esta persona no quisieron usar protección, se divertieron muchísimo, no les importó nada, bueno, hicieron el amor y quedó embarazada. Entonces, esta chica de repente, al mes, se da cuenta que no quiere estar embarazada. ¿Cómo miraría un país distinto a esta situación según las cosas que venía hablando antes? Entonces, pensémoslo como una fusión, una fusión que crea algo nuevo y más grande que la suma de los dos, entre Oriente y Occidente. ¿Ok? En el concepto de hombre, hicimos una cosa más grande que propondría, quizás por primera vez, una respuesta a la forma fisiológica del ser humano. Bueno, entonces, reconociendo que el hombre es tan responsable por el aborto, cuando esta chica se da cuenta, porque, o sea, convengamos que parte donde el aborto no es algo que fácilmente está permitido. O sea, esto es lo interesante de esta nueva concepción que traté de escribir en el video anterior, de que habría un lugar para que suceda, pero ¿cómo se hace una ley para que en el ambiente general sea contracorriente tener este aborto? Bueno, porque el sentimiento fundamental es que no es una sociedad que protege el aborto, sino que es una sociedad que lo cuida en temas de salud, no lo castiga, ese es un gran punto importante, no lo castiga, pero tampoco lo hace fácil. Entonces, ¿cómo lograr eso que se parece, digamos, a la verdadera naturaleza del aborto? Algo que es traumático, porque la verdad que la mujer no está hecha para dar a luz, no está hecha para tener la opción si sí o si no, como si fueran dos botoncitos que podría ir para cualquiera de los dos lados. En realidad, el diseño general de la mujer es todo conduciente a superar el motivo quizás por el cual, lógicamente habría de tener un aborto, su paternidad maternal, no sé cómo se dice, su fuerza de madre es más fuerte y logra amar a ese niño más allá, a ese bebé que va a nacer, más allá de los problemas que pueden haber conducido, o las ausencias que pueden haber conducido a la conclusión que un aborto sería el caso. Entonces, la energía, no la energía, el diseño natural es que la mujer dé a luz. A pesar de que tenemos una inteligencia que nos separa de los animales, en donde ya comprendemos y miramos a la naturaleza, comprendemos el universo que nos rodea y empezamos a hacer elecciones con respecto a nuestro cuerpo, o sea, desarrollar medicina e intervenciones. Entonces, esto ya llegó a la inteligencia de la humanidad, pero la naturaleza humana no desaparece, siempre va a ser conduciente a dar a luz. Entonces, ¿cómo hacemos para que la ley conforme lo que es una no facilidad hacia el aborto, una no sugerencia de opción igualitaria al no tener aborto, y a su vez lo permita protegiendo, usando todo lo más considerado, sensible, porque hay que considerar que la mujer, nunca es fácil para la mujer tener un aborto, o sea, que hay que ver, o sea, es como una contradicción viviente. Nuevamente, hay tantos paralelos con la homosexualidad que es increíble, la verdad que esto es muy interesante cuántas veces se encuentran alineados en su dualidad, estos dos temas, la homosexualidad y el aborto. O sea, una cosa que tiene luz y oscuridad en una sola fuerza, no sé cómo explicarlo. Yo creo que la solución es trayendo de vuelta al padre, al panorama, y eso va a hacer que todo se estructure legalmente y civilmente alrededor de lo más natural posible a lo que es esta dualidad natural y poquísima instancia en que por ahí debe haber un lugar para que suceda este aborto. Entonces, sigamos con el ejemplo y todo lo demás que sea conducente a rearmar, ahí es lo que me faltaba decir, que el papel de la ley y del país o de la sociedad sea reducir la plausibilidad proporcional natural de aquellos pocos instantes que deberían ser un aborto y llenar la posibilidad mayor que en tiempos antiguos, cuando no existía, no tan antiguos después de todo, donde el aborto no era tan una opción así, así nomás. Era una cosa que habías escuchado hablar, que en algunas tribus lo hacían, pero lo normal era tener este hijo. O sea, 99% de las veces haya sucedido lo que haya sucedido, 99.9% de las veces el hijo se tenía. Bueno, entonces, ¿cómo rellenar eso que ahora sería la madre de tener el hijo en esta sociedad sin el padre? ¿No es cierto? La mujer lo tiene igual, lo tiene sola, lo cría sola, o se busca un nuevo marido, lo que fuese. ¿Cómo hace la ley para llenar ese espacio? Bueno, de eso se trataría, por eso sería algo totalmente nuevo. Bueno, primero de todo, la mujer que sabe que está en un lugar donde el aborto no es el camino fácil, sino que le ocurrió, estamos hablando de que la sociedad ya parte de una premisa, hagamos de cuenta que ya se ha formado, porque el propósito también es formar la sociedad, pero la situación estable sería que esta ley exista en una sociedad donde ya somos responsables por que ocurra el embarazo. O sea, que ya es altamente accidental que haya ocurrido. O sea, en el caso de un accidente que no les importó que no encontraron preservativos y lo hicieron igual, o se rompió el preservativo o lo que fuese. O mejores, porque además esto es conducente a mejores y más naturales sistemas de anticoncepción. Además, o sea, cuando te obligan a hacer algo que evita el camino fácil, las maneras de manejar eso que ahora estás obligado a afrontar, empiezan a sofisticarse y a avanzar. O sea, que también el aborto, en otras palabras, ha traído una detención a los desarrollos anticonceptivos y preservativos que fuesen más naturales, mejor empaquetados de otra manera, pastillas que fuesen más biológicas, más naturales, etc. O otros métodos también más tribales, o sea, los conocimientos sobre las lunas y los periodos, y una cultura que quizás se desarrolla alrededor de las ventanas de oportunidad que da la naturaleza para que no ocurra el embarazo, y un montón de otras cosas que son una apertura hacia lo hermoso, en armonía con el diseño del cuerpo, y sin embargo lo hemos detenido porque damos esta opción fácil, asesina del aborto. Bueno, lo dije. Entonces, cuando la chica se da cuenta que ha quedado embarazada, la ley requiere que el padre se presente, así como lo hace ella, en donde sea la configuración legal del hospital, la clínica, y que declare, o sea, tiene que... Si la mujer dice, yo no lo quiero tener, entonces el varón también debe declarar, en la misma capacidad, yo tampoco lo quiero. Porque esto le devuelve el derecho al hombre que quizás, de repente cuando se entera que quedó embarazada, la chica cambia de idea y quiere tener el hijo. Porque si la mujer tiene esta libertad, también la debería tener el hombre. Entonces, por eso es importante que los dos se presenten ante la situación de la concepción. Entonces, ahí ahora tenemos un panorama de posibilidades, que los dos se den cuenta y se comprometan a que, bueno, quizás no lo querían, pero ahora vamos a hacerlo porque lo queremos los dos, los dos. ¿Qué ocurra? ¿Qué se dé eso? O que el padre, insisto, realmente no lo quería tener y fue un error. Entonces, la ley de ahí continúa con la madre. O quizás es el padre que dice, yo sí quería tener un hijo. Y la mujer dice, no, yo no lo quiero. Acá entra en juego que por ahí hay más posibilidad que se despierte el deseo de la mujer a medida que el embarazo va adelante, pero no importa. Se puede configurar todo con esto, en esto. Entonces, a medida que va adelante, la ley apoya una situación en que, por ejemplo, hagamos lo más desconocido, que es que el padre quiera tener el hijo y la mujer no. Partimos de una premisa que el hijo debe tener un padre y una madre que lo cría. O sea, todo niño, todo bebé adoptado, debería tener el derecho de tener para el resto de su vida una persona que llame mamá y una persona que llame papá. ¿Por qué? Porque la evolución y la naturaleza y la creación le ha dado esto a todos los seres vivientes y, por lo tanto, es lo que debería también proteger la ley. Entonces, si es el padre que quiere tener el hijo y la mujer insiste, insiste, insiste y cuanto más crece la panza, más se da cuenta que no quiere ser madre, hagamos de cuenta lo contrario de lo esperado, entonces la ley apoyaría que el padre tenga una mujer y quizás esta mujer se acercaría al momento del parto con la cual se unió el padre para recibir el niño de la mamá que no quiere ser mamá y un montón de cosas que no serían difíciles en realidad de hacer si ordenamos bien la comprensión según las fuerzas predominantes de la especie. De la misma manera, si la madre quiere tener el hijo y el padre insiste que no, que no, que no, bueno, no creo que debería estar, o sea, debe declarar que se equivocó. La fuerza natural es que es más fácil para el hombre que se olvide, ¿no es cierto? Mientras que la madre siempre sigue pensando, tenía un hijo por ahí, ¿dónde estará? El padre también, no hay que descartar, no hay que pensar que somos contrastantemente distintos, siempre tenemos del otro en el otro, hay un poco del otro en el otro, pero de una manera generalizada podemos conformar la ley de esto, por lo tanto, la misma cosa, el Estado debería apoyar a que esta mujer encuentre, ahora, ¿qué formas de padre podría haber? Lo que le debería importar al Estado es que este niño tenga un padre por vida. Entonces, la sugerencia no es, no se puede obligar a una persona que ame a alguien, ¿verdad? Por eso la ley trata de darle forma a una sociedad que ya piensa de esa manera. ¿Porque ya piensa de esa manera? ¿O porque tenemos la necesidad de volver a pensar de esa manera? En una sociedad que ya piensa, o ya venía pensando de esa manera, seguramente, y esto ya lo hace la madre naturalmente, yo he visto un montón de mujeres que cuando están con un niño, miran a los hombres de cierta manera a ver qué tal es con el niño, cuántos hombres hay que se acercan a la mujer a través del niño, hay un montón de cosas que no nos damos cuenta ya están predispuestas a algo que la ley podría sencillamente incentivar, apoyar, en la manera menos impositiva, o sea, menos imponente, como se dice, obligatoria, y sin embargo más nutriente, perdón, me faltan las palabras, más que fomente y nutra a que el cuerpo haga lo mejor, de las mejores opciones que ofrece el diseño natural del cuerpo. Y ya está ahí.